Muchas gracias y el ministro de salud dijo que permanecerán en esta ciudad de San Cristóbal todo el tiempo que sea necesario a fin de asistir a toda persona que requiera asistencia médica. El ministro de salud llegó temprano este jueves al parque central del municipio de San Cristóbal donde afectados y vecinos del lugar donde se produjo la explosión siguen en ascuas. La salud pública desde el primer día en la noche vino a instalar porque había que ayudar también a los rescatistas. Se puso un hospital para ello y un hospital para apoyo psicológico para todo lo que estaba pasando y darle refugio a la familia que quería información y de esa manera se canalizaron. Daniel Rivera precisó que son más de 35 los psicólogos que están ayudando a los residentes en esta ciudad tras la explosión pero que también tienen atención especial entre personas con afecciones respiratorias. Desde ayer comenzamos a instalar más hospitales porque hay población que quiere chequeo. Entonces aquí se están chequeando lo mismo, diabetes, hipertensión, los problemas respiratorios y por suerte y las donaciones que tenemos una amplia cantidad de medicamentos para cubrir cualquier necesidad por orden del presidente Luis Abinader de cubrir todas las necesidades. Entonces aquí se está atendiendo a esta vacunación. El personal de psicología dispuesto para asistir a los residentes en el municipio de San Cristóbal coincide en que la ansiedad, temor a una nueva explosión y falta de sueño son los principales síntomas detectados. Venimos de hacer un sondeo para ver las condiciones de los afectados, ya sea física, emocionalmente, si hay personas con trastorno del sueño, si hay personas con depresión, personas que estén de medicar debido al impacto tan fuerte de esta explosión para brindarle asistencia. Preguntándole a los residentes cuáles son sus condiciones respiratorias, si tienen nervios, ansiedad, si por el incidente o el impacto de la explosión tienen la presión, la hipertensión y hay muchas personas que tienen condiciones especiales como cáncer que han sufrido uno que otro. Han venido muchas personas en el día que llegamos desde el martes aquí. Las personas han venido porque están desesperadas, tienen familias que se han desaparecido y sí, ayer se atendieron 10, 109 personas. Hoy en lo que va de hoy, yo he atendido yo 10 personas hasta el día de hoy y por lo que usted ve, están llegando personas que vienen con niños buscando ayuda psicológica. Esta es una carpa de apoyo psicosocial. Mientras que las autoridades de salud, quienes se reunieron en el centro de operaciones en el parque de esta ciudad y con parientes de víctimas de la explosión en la gobernación, precisaron que el saldo de heridos se mantiene en 59. El doctor Daniel Rivera precisó que Salud Pública trabaja en el municipio de San Cristóbal en coordinación con el Comité de Emergencias. Las autoridades de salud pública llaman a la población de San Cristóbal a acudir a buscar asistencia a las carpas instaladas en el parque central en caso de que lo necesiten. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.